Que mierda no tardes Mierda Es tentador Buena suerte ¿Necesitas algo? No dan presencias y efectivas Si por que seas lo bastante fuerte ¿Está muy mejor ese? Adiós, me alegro de que hayas venido a verme ¿No? Sí, con esos peyotes, que peyotes Nos vemos Bueno, para que no sepa Bueno, este, este Este, este, este Este, 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 este Este, 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 este No me equivoco No me acuerdo Buena suerte Bueno, para que no sepa Aquí está Madbox En primer plano Más bien, doble plano Para que no salga muy bien Le echaré de menos cariño Ah, yo también Por el frente está bien 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 Uy, oh Bien, se le da un cachito Se le da un cachito Algada, algada, algada Algada Buena suerte Mierda, Maxi, le encanta Sin duda Esta mierda Me alegra De que no me lo ve No me lo ve Aunque diga nada Hay que ver Adiós Entra y alejate del polvo ¿Qué te apetece? Y te dos Y te dos Ah, sí Y si me haga más proyectos Ahí tenía Madbox En primer plano Te echaré de menos cariño Ah, sí Mierda Bueno, no se ve el mapa Pero Mierda Se puede encontrar Después de que termine De cargar esta mierda Bueno, la idea es seguir La trama principal Del DLC Ah, esta mierda Se va a morar Un millón de años Claro, dije Un millón de años Hola Mami dijo que necesitarías El corredor Para una de tus Aventuras He enviado el Digistrack A la estación de bus O sí podrás tener uno Cuando quieras Pero yo me andaría Con cuidado Comparado con el monstruo Esa cosa parece Una cazuela de estofado Con ruedas Ok, no sé lo que dijo Porque yo Dime De cuando De eso Cuántas cosas Uh, 69 Ah, mejor la mía Bueno, este El club de Monk Se encuentra aquí Ya no solo Tienen que seguir La carretera Que está Al frente Del taller De Scooter Al responder De un jump jump Tienen que seguir Del chico De la carretera No ves que Ni en volada Ni en volada Los de Atlas Solo corren Para verte todos Totos Hijolitos Liar Hasta aquí el video Oye hasta que el coro Y nos mostré una mierda Pero ¡Tetas?! ¡Tetas! ¡Tetas! Gracias.